del santo evangelio según san juan hubo un hombre enviado por dios que se llamaba juan para que todos creyeran por medio de él este es el testimonio que dio juan el bautista cuando los judíos enviaron desde jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle ¿quién eres tú? él reconoció y no negó quién era él afirmó yo no soy el presidio de nuevo le preguntaron ¿quién eres pues? ¿eres Lías? él les respondió no lo soy ¿eres el profeta? respondió no le dijeron entonces dinos quién eres para poder llegar una respuesta a los que nos enviaron ¿qué dices de ti mismo? Juan les contestó yo soy la voz que grita en el desierto interese en el camino del Señor como anunció el profeta Isaías los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron entonces ¿por qué bautizas? si no eres el vencías ni elías ni el profeta Juan les respondió yo bautizo con agua pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen alguien que viene detrás de mí a quien yo no soy digno de desatarle las corredas de sus andalgas esto sucedió en Betania a la otra orilla del Jordán donde Juan bautizaba palabra del Señor palabra del Señor pues